Nos vamos a Tarija, municipio Carapari, Campo San Alberto, allí en Bolivia, el presidente Evo Morales hace presencia. Lo que vemos es la inauguración de la planta de procesamiento de gas Itaú. Vamos a escuchar al primer mandatario. Los editoriales, municipales, ejecutivos seccionales de la región, todos los gerentes de nuestras empresas, compañero Carlos, la Cámara de Hidrocarburos, cuando alguien dijo que hemos ratificado, el único que no ha aplaudido ha sido la Cámara. Estamos viendo. Perdón, comandantes, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, nuestros movimientos sociales, sindicatos, agrarios, indígenas, campesinos, petroleros, a las empresas, Petrobras, Total y otras empresas que son parte de este campo de San Alberto. Amigos de la prensa, a todas y a todos. Estaba recordando el primero de mayo del 2006, después de mucho trabajo técnico, económico, de un debate político en el interior del gabinete, pero especialmente con el hermano vicepresidente Álvaro García Linera, después de revisar datos económicos, cómo sería la nacionalización o la recuperación de los educarburos. Le avisamos la historia del pasado. La primera nacionalización de 1947, compañero Carlos, en la época de Toro, 36, después de la guerra del Chaco, encabezó un militar, General Toro. La primera nacionalización, la segunda, 69, otro militar, o bando, acompañado por el compañero Marcelo Quiruga Santa Cruz. Como después de la nacionalización, otra vez, privatizaron, privatizaron, y gracias a la lucha del pueblo llega nuestra gestión, el primero de mayo del 2006 nacionalizamos acá en San Alberto los educarburos. El debate donde radicaba, en la propuesta que nos hicimos durante la campaña, queremos socios, no patrones, no dueños de nuestros recursos naturales, de las empresas que invierten. Cuando debatimos la modificación de la ley de educarburos, las amenazas de gobiernos neoliberales, de algunos cívicos, y sobre todo de la derecha, ¿qué decía? Si se nacionaliza, no va a haber inversión. Si se modifica la ley de educarburos, no va a haber inversión. Ese era el argumento, y con eso nos mataban miedo a los bolivianos. Pero dijimos, necesitamos socios, no dueños de nuestros recursos naturales. Y los datos, saben ustedes, perdonen, estamos hablando para las futuras generaciones, quiero que me escuchen con paciencia, no es que ustedes no saben. Hay futuras generaciones, las nuevas juventudes, no recuerdan ya esto. Yo estaba conversando, por ejemplo, con los bachilleres que salieron el año pasado. Me decía, cuando yo estaba jugando como presidente, ¿cuántos años tenían? Me dice, nueve años, diez años tenían, ahora son bachilleres. Y no recuerdan cómo eran los contratos con las empresas de antes. Y hay que recordar permanentemente a las nuevas generaciones, que no es ninguna mentira, no quiero mentir a nadie, sino recordar los datos. Y hay, a ver, ¿qué dicen los contratos? Y me acuerdo, y eso nunca me olvido, me acuerdo como dirigente sindical, cuando pedíamos a los gobiernos de turno que se nacionalicen. Era que eran contratos inconstitucionales, y lo que decía en el contrato es, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Cuando nosotros pedíamos que se nacionalice, no, los hidrocarburos, gas, petróleo, es de nosotros, pero cuando está bajo la tierra. Y cuando sale, ya inventaron el llamado en boca de pozo. El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale y ya no eran los bolivianos. Se textó el escrito. Y felizmente, yo diría, esos contratos no han sido aprobados en el Congreso Nacional, y por eso llegan a ser totalmente inconstitucionales, si quisiéramos hacer una interpretación de carácter legal, constitucional, a esas normas. Pero no sólo eso, y lo peor es que el 82% de los ingresos totales, ¿no?, brutos, se va con la empresa y se quedaba en Bolivia 18%. El debate que teníamos, y sabe muy bien nuestro hermano vicepresidente, sabe el exministro de educaruros, compañero Manuel Solís, Andrés Solís, Andrés Solís Dada. Y pasó algo chistoso. Bueno, estaba el... Alex Concerra como vocero del Palacio. Debateamos en el Palacio, en el cuarto cerrado, con algunos técnicos, y la prensa se informaba. Reavisábamos el Palacio, si hay algunas grabaciones, no encontraba nada. Algunos países hemos invitado de Europa, de América Latina, a ver si hay algunos contactos, por qué se informa la prensa. Después trasladamos el debate a mi departamento privado. Ahí un 20 de octubre, me agarré en Anticlético un pequeño departamento. Y ahí era el debate. Y seguía saliendo la información. ¿Qué pasaba? Cuando quien estaba sacando la información, a ver si un otro vocero, Alex Contreras. Gracias.